resultados positivos de veintidós mil ochocientos ochenta y nueve reportados trescientos sesenta y ocho más que el día de ayer de los cuales doscientos noventa y seis son activos y setenta y dos rezagados. La incidencia continúa en el área conurbada con el setenta y tres por ciento y la ciudad de Puebla con el sesenta y seis por ciento. Dentro de los casos activos incluyendo ambulatorios y hospitalizados tenemos mil trescientos ochenta y uno distribuidos en ochenta y cuatro municipios activos. En lo que respecta a hospitalización tenemos en todo el sector ocho ciento ochenta y ocho pacientes hospitalizados y de estos pacientes tenemos ciento ochenta y tres que requieren ventilación mecánica asistida de ventilación mecánica asistida. En lo que respecta lamentablemente a defunciones tenemos un acumulado de dos mil setecientas cincuenta doce más en las últimas setenta y dos horas. Es cuanto, gobernador. Gracias, gobernador.